Hola, bienvenidos a Hazo Happy Karma. Yo soy Yuli y el día de hoy te quiero platicar sobre la importancia de difundir aceites esenciales. Usar aceites esenciales en un difusor es una forma muy efectiva y fácil de disfrutar de la aromaterapia en tu casa. Y simplemente, por ejemplo, tienes un difusor y lo único que tienes que hacer es ponerle un poquito de agua, ponerle unas gotitas del aceite esencial de tu preferencia y pues esto se conecta a la corriente eléctrica. A pesar de que se puede llegar a pensar que hay muchos tipos o maneras de difundir aceites o que hay muchos tipos de difusores, la realidad es que todos esos difusores que son ya sea los que pones aceite y abajo tienes una vela y que estás quemando el aceite o de esos eléctricos que se calientan y que por eso sueltan el aceite o esos que se conectan así como el glade que se conecta así a la pared. Esos no son unos difusores adecuados porque el aceite esencial no se debe de calentar porque se degrada y se pierden sus propiedades. Entonces, lo ideal es utilizar difusores, los que se les llaman ultrasonicos, que se utilizan en agua fría. Y entonces, eso también siento que es una manera fácil de nosotros descubrir cuáles son esos aceites esenciales que en realidad no son aceites esenciales puros, sino que en realidad son fragancias que estamos comprando ahí en la tienda y que en las instrucciones viene que se queme con un difusor de vela o que se caliente. Y bueno, la importancia o la efectividad de difundir aceites esenciales en un difusor es que el difusor lo que hace es que, digamos que rompe o quiebra así el aceite en partículas así diminutas y forma un, digamos, un vapor super fino que se puede ser absorbido más fácilmente por nuestro organismo por medio de nuestro sistema respiratorio. Y lo padrísimo es que en nuestro sistema respiratorio, o sea, desde que nosotros lo inhalamos a que llega la sangre es cuestión de segundos y ya que está en el sistema circulatorio, pues pasa al cerebro y en el cerebro llega a estimular a nuestro sistema límbico y lo padre o lo importante, digamos, lo bien interesante es que el sistema límbico es el que se encarga de controlar y donde se alojan nuestras emociones y la memoria. Entonces, por eso, los aceites esenciales son buenísimos para todos los temas, digamos, emocionales o fisiológicos porque nos ayudan y nos dan un alivio casi inmediato a temas de, pues, de estrés, de cansancio de, pues, que andamos todos aguitados, que nos falta energía entonces son fabulosos para ese tipo de situaciones obviamente son excelentes para muchas otras cosas más pero en el tema del difusor es, por eso es bien importante y ahora, como les comentaba, no solo son usos o beneficios que estén relacionados al tema emocional sino también hay muchos que están relacionados a cosas por ejemplo, nos ayuda a refrescar el ambiente a limpiar, purificar, quitar malos olores si tú lo pones en el difusor también te puede ayudar a promover un ambiente relajado o también, depende de qué aceites pongas puedes promover un ambiente de concentración si estás trabajando o los niños están haciendo la tarea también puedes promover un ambiente donde te ayude a la memoria de que si estás, si vas a hacer una presentación tienes una presentación o vas a tomar un examen también puede ayudar a relajar a los niños y a las mascotas ya ven que los perros se asustan con los truenos o con los fuegos artificiales también nos puede ayudar a promover un sistema inmunológico fuerte y nos puede ayudar a promover un sistema respiratorio sano a liberar vías respiratorias y pues en general para promover un ambiente relajado e inclusive, como les comento dependiendo de las mezclas hasta puede ser afrodisiaco y bueno, aparte en general el difundir aceites esenciales es la manera más segura de utilizar los aceites porque lo puedes poner en el cuarto de los bebés pueden estar ahí tus mascotas en la misma habitación sin ningún problema y ahora les voy a pasar cuatro recetas o combinaciones de aceites para que ustedes los pongan en el difusor y que logren diferentes resultados por ejemplo, si ustedes quieren dormir súper rico yo les recomiendo que pongan una mezcla de lavanda, cedro, naranja y stress away si nada más tienes dos pon nada más lavanda y cedro y eso te va a ayudar súper bien lo pones unos 15 minutos antes de que te vayas a acostar y luego lo dejas encendido durante la noche y por lo general estos difusores se apagan solos y ahora, una mezcla que nos ayuda a reforzar el sistema inmunológico especialmente cuando sentimos ahí esos cambios de temperatura o que nos pica la garganta o que tenemos así la nariz media rara lo ideal es que no dejemos que avance y pongamos en nuestro difusor una mezcla de tips, purificación y limón y ahora, si tú lo que quieres hacer es ayudarte a concentrarte que estás trabajando o que estás estudiando yo te recomiendo que en el difusor pongas limón, menta y romero y ahora, si lo que tú quieres hacer es mejorar el humor o el estado de ánimo de la gente que está ahí contigo en el cuarto pon en tu difusor una mezcla de cualquier cítrico puede ser limón, naranja o por ejemplo esta buenísima que se llama Citrus Fresh o también puedes poner lavanda o algún aceite floral como el jeraño bueno, pues esto es todo si te gustó el video dale like y compárteselo a todos tus amigos que se puedan beneficiar de cómo usar los aceites esenciales y si tienes alguna duda me puedes mandar un correo a houseofhappykarma.gmail.com o me puedes mandar un inbox por Facebook o por Instagram y también te invito a que visites nuestra página houseofhappykarma.com porque ahí tenemos información más detallada sobre la aromaterapia y los aceites esenciales y ya por último dale click a nuestro logo para que te suscribas a nuestro canal y no te pierdas nuestros videos nuevos sacamos videos nuevos cada lunes y cada jueves nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!